Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos ustedes muy bien. Miren, yo acabo de salir del trabajo, vengo para la casa y pues les traigo nuevo video. Regresé a Mexicali, la última vez que fui, hace como dos años que fui. Bueno, regresé, aunque fue un viajecito express de un día para otro, pero nos la pasamos muy bien. Así es que espero y disfruten mucho este video. Oigan, y también les quiero dar las gracias a todas esas personas que miran mis videos, que me dejan sus comentarios tan bonitos. Se los agradezco de todo corazón. ¿A dónde vamos a ir a comer? Dime. ¿A dónde quieres ir a comer, Luna? ¿Qué estás comiendo, Luna? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Oh, eres muy chato. Oigan, hicimos la primera parada al baño, miren está bien lleno, miren la liniota que hay, oigan para usar el baño ¿Puedes ver detrás de su cabeza? Porque tiene un papel en su cabeza, ¿puedes verlo? ¿De cuál quieres? Sunny D Sunny D, miren Sofía quería este jugo que está acá, pero ya la convencí que agarre uno de estos Eso no es juice Besides, there's all these juice ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver... Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oigan, ya nos vemos... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren... Y esta es la vista Vamos a ver... 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 Miren... Miren... Ya estamos aquí... En la casa... Trajimos la comida... Para comer acá... Hola... Hola Luna... ya nos dieron frijolitos y esto se me hace que son los tacos miren agarramos esta papa por curiosidad ella está muy muy rica yo voy a alistar a las niñas y voy a dejar que este hombre duerma un ratito porque dice que está cansado venganse miren yo ya alisté a las niñas joy no voy a alistar yo hola 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 mi amor hola luna que bonitas que preciosas ay si es un corazón que hermosa oigan yo ya alisté a las niñas ahora me voy a alistar yo nos quedan como 45 minutos para que comience la fiesta así es que voy a tratar de apurarme mi esposo ahorita está durmiendo porque él manejo y anoche no durmió mucho así es que ahorita está cansado y todo está tomando una siestecita para que aguante hasta ya más tarde ¿ya estás lista? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo Chocano? ¿estás listo Sofía? ya ya oigan ya llegamos aquí a la casa ya son pues como la una y media de la mañana bailamos mucho en la fiesta llegamos bien cansadas oh bueno si bailaste casi no bailaste ya nos vamos a dormir cúrrele te vas a caer si apagas hola di buenas noches buenas noches ¿tú Sofía? di buenas noches tienes sueño yo también tengo sueño así es que nos vamos a dormir sí no 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 sí sí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.